Bueno, vamos a ver ahora las funciones potenciales. Las funciones potenciales atienden a una función x elevado a n. Es decir, x es cualquier número y n puede ser un número natural, un número entero, positivo, negativo, par o impar. x elevado al cubo, x elevado a menos 3, x elevado al cuadrado, etc. Esas son las funciones potenciales. Tenemos aquí cuatro ejemplos de funciones potenciales, que son las que tenéis que saber. Esta primera es una función potencial x elevado a n, siendo x un número natural y siendo n par. x cuadrado, x cuarta, x sexta, etc. Todas atienden a esta figura o esta gráfica que es una parábola. Es una parábola. Como veis, el dominio, que es el eje x, el dominio de esta función es todo r. Todos los números reales pertenecen a su dominio. La imagen, que va desde el cero hasta el infinito, es la imagen, porque la función puede tomar todos los valores en la y desde cero al infinito. Serían los reales positivos unión cero. La monotonía, pues, decrece desde el menos infinito hasta el cero y crece desde el cero hasta el infinito. Extremos tiene uno, que es el cero cero, en este caso. Que es un extremo que en este caso es un mínimo, un mínimo absoluto en este caso. Acotación es una función acotada, pero en su parte inferior, es decir, está acotada inferiormente. Superiormente no estaría acotada. Simetría es una función par, porque es simétrica respecto al eje de ordenadas. Y tendríamos que asíntotas no va a tener. Si nos pasamos a esta función potencial, pero ahora con n impar, n perteneciente a los naturales, n impar, como ejemplo, x cubo, x quinta, x siete, etc., atienden a esta gráfica. Como podéis observar, el dominio sería todos los números reales. La imagen también va desde menos infinito hasta infinito, serían también todos los números reales. Es estrictamente creciente en todo el dominio, no tiene extremos en este caso, no es una función acotada, porque no tiene ni acotación inferior ni superior. Es simétrica de característica impar, porque es simétrica respecto al origen de coordenadas, y no tiene asíntotas. Nos pasamos a las funciones potenciales, pero donde tienen la n, pertenece a los números enteros positivos, menos n, perdón, pertenece a los números enteros positivos. Ejemplo, x elevado a menos 2, x elevado a menos 4, etc., etc. En este caso lo que tenemos son hipérbolas. En este caso en concreto de n par, tenemos que las hipérbolas están dibujadas en el primer y segundo cuadrante. Sin embargo, en este caso estarían dibujadas en el primer y tercer cuadrante. En este caso en concreto, el dominio serían todos los reales menos el cero, porque aquí en el cero no habría datos. La imagen serían todos los números reales positivos, es decir, el cero no entraría en este caso. Tendríamos que la monotonía es estrictamente creciente desde menos infinito hasta cero abierto y estrictamente decreciente desde cero abierto hasta más infinito. Tenemos que no tiene extremos, tenemos que está siempre positiva en cualquier x perteneciente al dominio, por lo tanto estaría acotada en el cero. No es un extremo porque no pertenece al conjunto. Y tendríamos que es una función par simétricamente hablando. Asíntotas tendríamos, asíntota vertical en el cero y horizontal también en el cero. Por último, tendríamos este caso, cuando la es impar, por ejemplo, x elevado a menos 3, x elevado a menos 5, etc. Su dominio sería los reales menos el cero, la imagen también sería los reales menos el cero, es estrictamente decreciente, no tiene extremos, no tiene acotación simétrica respecto al origen de coordenadas, por lo tanto sería impar, y sus asíntotas verticales en x igual a cero, perdón, esta, y en y igual a cero, que serían las horizontales. Aquí os he dejado un cuadro donde viene absolutamente todo el resumen de todo lo que he dicho. Este cuadro, os lo paso así para que lo veáis y le echéis un vistazo. Este cuadro, os lo paso así para que lo veáis y le echéis un vistazo.